¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué ha estado? ¿Qué ha habido? ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? Cuéntenos solo ustedes. Oigan, qué paro, si están las cortinillas que sacan de repente, bueno. Ahí está. ¿Esa cortinilla? Esa no, pero las cosas que pone Viviana a veces allá atrás, se vean, mira la torteca. Ay, mi reina. Ay, cállate. Está muy bien la torteca. Ahí está la Vivianona. Ahí está la Vivianona. Ahí está el... ¡Me voy a nunca, Vivian! ¡Por favor! ¡Oigan! Déjame dar el sorcismo. Bueno, ya fueron muchas cortinillas. Gracias. Queremos que nos enfoquen. No. Oigan, les queremos decir algo. Sí. Ahí está el excusado. Y quiero decirles que no está de Oquis. Cada vez que venimos, lo encontramos que está usado, muchachos, del foro. Ese no es su baño. Es para tirar todo lo que... Es para poner en el trono todo lo que se merece. Hasta ahorita no hemos encontrado a alguien. Unas fans ridículas quieren que mandemos al excusado a otro fan. O sea, como si... ¡Qué chistosas! Ni al caso. Ajá. No sea la verdad. Por favor, sean más originales. Ahí está el excusado perfectamente bien para que todo lo que sea merecido, que se vaya ahí, que vaya para allá. Hay unos dos, tres disquitos que han salido que me han dado unas ganas. Pues échalos. ¿Quién te priva de? ¿Sabes quién me priva de? ¿Quién? No quiero la violencia, pero quiero asegurarme, porque tampoco quiero ser tan correcta. Quiero agradecer rápidamente a esta gente. Vean, por favor, ubiquen esta página. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Camisetas de las hijas? Son unas camisetas que hicieron en clubs. ¿Qué es esto? H... A ver, ¿por dónde? Ahí. Ahí están, ahí se enfocan muy bien. Es h... H-T-T-P... Dos puntos, doble guión, mx.clubs.yahoo.com, guión clubs, guión hijas de la madre tierra. No, es un rollo, mejor aquí la ponemos, porque decirla es ruidito. Está larguísimo. Ahí lo hicieron, si se quieren meter y ver... No, hay muchas cosas que hay en esta página y se los agradezco de todo corazón. Otra cosa que les quiero decir que la página de Mónica Naranjo, www.monicanaranjo.com, está poca madre. Y quiero que quede claro que las chicas buenas se van al cielo. Y las malas vamos a todas partes. Y rápidamente, otra página es www.shots.com.mx, por si quieres saber de Cristian, de Paulina Rubio, de las hijas, de tu madre. Métanse ahí. Ok, oigan, hoy tenemos un programa con una chava que ahorita vamos a ver, que se ve muy seriecita, pero saben que no es tan seriecita. Tiene una familia, pero está chava. Y además tiene unas canciones, bueno, para hacerte jaraquil, llegadoras, para todas esas mujeres que nos... ¿Alcohólicas? No, o que les faltan, o nos faltan, como diría una amiga que se fue a Hollywood, este, cojones, para afrontar las situaciones con los hombres. Nomás con que les dediquen una de las canciones que trae en el disco, esta mujer que vamos a ver ahorita. Bueno, tuvimos una plática muy padre con ella en una comida. Vamos a ver un poquito de Edith Marques, ¿alright? ¿Te parece, Joey? Claro que me parece, Edith Marques. Pues aquí andamos echando un rol por la Ciudad de México. A ver dónde vamos a comer, porque tenemos mucha hambre. Hello. Y, oh, fíjense qué casualidad. No puede ser, ¿a quién me encontré aquí? Ay, no, si o no así pasan todos los programas. Ay, qué casualidad que las encontré aquí. Si o no así pasan todos los programas, más falso que nada. Ah, sí, sí, claro. Vamos a hacer una farsa. Este, ay, sí, aquí nos encontraron. ¿Cómo estás, Monserrat? Bien, ¿y ustedes qué van haciendo con estos roncos? O sea, Edith se está muriendo de hambre. ¿Cómo que eso te antoja? No sé, no sé, pero ya lo que sea, porque te lo juro que me duele el estómago. Pero comes, o sea, no se te nota que comes. Sí, sí como. Tuve una época donde tragaba, no comía, tragaba. Y subí muchísimo de peso, pero ya, no, ahorita no. Ahorita no podemos apreciar la silueta de Edith. Oye, ¿pero qué comes, güey? O sea, no, no, ¿a dónde se te va la comida? No, no sé, güey. Al caño. Además, ¿verdad? Este, ¿tu hijo cómo está? Precioso, enorme, muy bien, extrañándolo. Fíjate que ya está en una etapa donde ya me dice, mamá, ya no viajes, por favor, ya no quiero que te vayas. Ya está como muy sensible, ¿sabes? Como que se da cuenta ya de todo. Que si voy, que si vengo, que si un programa, que si una cita, que si una junta, se le hace eterno ya. Y que se lleva perfecto con Beto y... Fue muy poca madre. Ah, perfecto. Se lleva poca madre con Beto y Beto es un gran papá y vaya, le tiene toda la paciencia y son amigos. Y al mismo tiempo le sabe exigir cuando hay que exigirle, pero yo creo que la mamá siempre es la mamá, ¿no? Finalmente. Es que la mamá hace mucho más falta que el papá, aunque se diga que, ay, el papá es el ejemplo. Bueno, sí, pero la mamá hace más falta. Yo creo que hacen falta, yo sí digo que los dos son importantísimos en la vida de cualquier ser humano, o sea, de cualquier, sobre todo niño, ¿no? Cuando eres niño, porque la verdad, o sea, yo, lo que pasa es que yo hago cosas que Beto no hace, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el otro día me fui de promoción y pasaban por mí el, hace cuenta, un lunes a las seis de la mañana. Mi muchacha no llega hasta el lunes, pero hasta las nueve, diez de la mañana. Entonces, se da cuenta que, me dije, por favor, por lo que más quieras, te lo suplico, le calientas el uniforme. O sea, yo se da cuenta que este es el calentador, porque yo vivo en un lugar donde hace un chorro de frío. Entonces, se da cuenta que yo se lo pongo así, la cami, todo, así. Ah, ok. Para que se vaya calientito. No, no se quema. Entonces, se hace cuenta que lo que se desayuna y todo el rollo ya, entonces lo pongo calientito. Ay, guau. ¿Eso te hacía en a ti también de chiquita? Sí, mi mamá nos calentaba los uniformes y nos ponía pasta de dientes, ya sabes, así en el cepillo. Entonces, yo le lavo los dientes. Y Beto ya es, o sea, Beto me dice, es que déjalo ser independiente. Y le digo, no, yo sí lo dejo ser independiente. Pero, ¿estás tú de acuerdo que tiene, o sea, para mí, Sebastián va a ser toda la vida un bebé, ¿me entiendes? O sea, tiene ocho años, sé que tiene que ser independiente, pero a mí me gusta. ¿Por qué le puedes pegar a tu hijo? Nunca le he pegado. Ay, un manotazo, un cállate de un zape, algo. Nunca le he pegado. Casi te voy, te voy a lo que le digo. Ay, tampoco. No, nunca, tampoco a ti te dieron. Ay, Edith, por favor, sé sincera. A mí me dieron una nalgada cuando era chiquita, que yo recuerde. Y mis papás me han dicho que no fuimos niñas que se nos, así, que se nos dieran o para nada. Benditos a Dios, porque si no, qué rebeldía. O sea, espero que mi mamá vea este programa y esté arrepentida. En serio, a ti te pegaban grueso. Sí, o sea, pues me la cara, hasta lo tengo inflamada tanto. No sé, a mí sí me daban. No, yo creo que a Sebastián, no sé, así de cuando era chiquito, ahí no se agarra, ¿no? Ya la quinta vez. Pero que así a nalgada, para nada, cero, cero. Ni Beto ni yo. Yo soy así de que mi chiquito que es lo que yo te he hecho chura, así ya sabes. Y Beto así de por favor, o sea, por favor. ¿De qué chon? Sí, ¿de qué chon estos huevitos? No, 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 no. El otro día, la verdad, voy a confesar una cosa. Puta, que todo el mundo se va a enterar y entre ellos mi marido y me va a matar, güey. No, Betito. Porque se hace cuenta que se acostó Sebastián tardísimo porque fuimos al dentista. Entonces, obviamente, nos tenemos que levantar a las seis de la madrugada, que para mí es madrugada y odio levantarme temprano, y él también. Entonces se hace cuenta que el abuelo despierto y me dice, mamá, me duele la cabeza, es que me siento mal y quiero dormir y estoy cansado. Le dije, ¿sabes qué? Vele a decir a tu papá que te sientes mal que te duele la cabeza. Yo dije, le va a decir, y si me dice que sí vaya a la escuela, le dije, pues ni modo, mijito, ya, te llevo. Entonces va y Beto estaba tan jetón igual que entonces agarra y le dice, papá, me siento mal, me duele la cabeza y no quiero ir a la escuela. ¿Y qué? ¿No quieres ir a la escuela? No, no vayas. Entonces se hace cuenta que se sale del cuarto y yo bajo las escaleras de mi casa y le hago desde las escaleras así a Sebastián, y Sebastián me hace así, ya sabes. Y le digo, vete a dormir a tu cuarto y ahí voy, ahorita te alcanzo. No sabes qué momentos a veces puedes pasar con tus hijos, ¿sabes? O sea... Y para él, qué padre, o sea, que tu mamá te haya permitido ir a la escuela. Platicando y echando un desmadre en la cama así de, este, híjole, qué bárbaro, pero que no se vuelva a repetir, una travesurilla, no sé qué. Y obviamente al día siguiente tampoco fue a la escuela. ¡Se van a enterar de su escuela! ¡Qué horror! Esto lo editas, esto lo editas, esto lo editas. Que no vienes a la escuela, diga mentira. No, qué oso. No, querés convivir con tu hija. Mis maricarmen, las quiero. ¿Qué has querido tener que no te has comprado? Ay, que no me he comprado un coche, o sea, un supercoche. ¿Cómo? ¿Cuál? Un jaguar, por ejemplo. ¿No? Si alguien nos quiere donar un jaguar. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Llámeme al 1-800, te haré feliz por un jaguar. Perdón, antes que se me olvide. Lo único que no supe, y te lo voy a preguntar de papá soltero, es de qué se murió la mamá. ¿Por qué no tenía la mamá? Ay, puta, ya no me acuerdo. ¡Qué cochina! Oye, ¿de qué se murió mi mamá? Espérate, no me acuerdo. Este... Muere en un accidente, ¿verdad? La mató César con el suéter. No, no, no. No, no es cierto, César. Perdóname, perdóname, perdóname. Tenemos que convenir con la naturaleza. No nos apantalló. Ay, se me salió chichi. Tanta iluminación, a la pizca le molesta, le tengo que prestar mis lentes y no los... No, 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 lo que pasa es que ya se queda artista. Oigan, les voy a leer algo. Ya se los leí hace un tiempo cuando estábamos en otro canal de televisión. Esto, pero de verdad es algo que a mí me gusta mucho y se los dedico a todos los programas de chismes, porque tampoco les crean a todos los programas de chismes. Y a toda esa gente chismosa, que no tiene nada que hacer en sus casas y que estamos metiéndose nada más en la vida de los demás por tener algo de plática. Mejor lean un libro y así tendrán más plática o vean las noticias, ¿ok? Vean, dice, las tres rejas. El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de este y le dice, Oye, maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espéralo, interrumpe el filósofo. ¿Ya lo hiciste pasar por las tres rejas, lo que vas a contarme? Las tres rejas, sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? Pues no, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya, la última es la necesidad. A ver, ¿es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Pues no, al decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo, Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor sepultémoslo en el olvido. ¡Toma! Ay, madre, ¿sabes qué? A veces hay comentarios que no vienen ni al caso, que pueden ser tan estúpidos como, ay, me dijeron, pon tú que vas a una boda, ¿no? Y de repente la novia está, y pues todas las novias se ven bonitas y tratan de verse lo mejor y bla, bla, bla. Y de repente las amigas de la novia van y le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Ay, es que la neta, pues la verdad te veas súper mal. Cuando entraste a la iglesia estás toda subada y te veas súper mal. O sea, güey, esos comentarios ni al caso vienen en un momento especial o no. Ahí deja tú, ojalá y se los dijeran a la novia. Van a la boda, que las invitan de buena gana y de porque quieren que compartan ese momento especial con ellos y lo único que van a hacer es criticar. ¿Viste? ¿Sí o no? ¿Viste cómo iba vestida? ¿Viste no dieron esto de comer? ¿Viste que casi no sé qué? ¿Viste que el novio se emborrachó y se fue a fumar mota atrás de...? Del árbol. Sí, sí. No critiquen a mi hermano. Oigan, yo creo que hay comentarios que debemos reservarnos muchas veces y si nos van a lastimar, ¿para qué nos decimos? ¿Verdad? En fin, no nomás en boda, sino en la vida diaria. Esa, según ella trabaja en Televisa, pero ya a las 3 de la mañana. Oigan, estos horarios son tan locos que a veces está aquí la gente matándose a todas horas y hay gente que de veras es muy hija de la fregada, pero... Ahorita regresando de ver a Edith Márquez, les voy a contar de verdad un chisme que no es chisme y que ya lo hice pasar por las tres rejas, pero les voy a decir de tres chavas que se acuestan con los productores para tener un personaje en las telenovelas. Pero vamos a ver a Edith Márquez. ¿Qué lugar se te antoja así, digo, muchísimo de viajar? Digo, de estar en un país, una cosa de vacaciones con tus dos amores. Este, la playa, la playa me fascina. Ah, ¿te gusta la playa nudista? No, me encantaría, me encantaría irme a una playa nudista con Beto. ¿Te daría pena estar así? No, pero no, este, que no hubiera mexicano. O sea, de plano así en un país súper lejano. Rápidamente el disco. Quiero que me digas, una por una de las canciones, no está acá. ¿Acá? ¿Qué te digo? Bueno, se te acabó ese Beto, de Beto mi esposo. Es una rumba flamenca, me fascina la letra, porque aunque la música sea muy para bailar y echar relajo, pero, este, me gusta porque la rola dice que se te acabó lo bueno. O sea, imagínate tú, tú decirle al chavo, se te acabó lo bueno porque ya me olvidé de ti. Ok, extravíate, es un tema de Moro y de Miguel Luna, que también les mando un besote, los quiero muchísimo. Y le dicen... Nos vemos en la playa nudista. Nos vemos en la playa nudista. Ay, si no, le dicen piérdete, ¿no? O sea, la chava, el chavo le dice, por favor, desaparece de mi vida. O sea, tú no eres una cantada paranoica, ¿eh? Yo, siempre que me voy a meter a grabar un disco, voy a ver al doctor, según yo estoy mala, de la garganta, ando ronquísimo. O sea, y el doctor, por favor, no tienes nada. O sea, me he inyectado cortisona y no tengo nada. Por razón te vi los glúteos así. Es en serio, te lo juro. La presentación de mi primer disco, me acuerdo que yo llegué al ensayo, estaba toda la banda, además canté con orquesta y todo el rollo. Estaba el ingeniero de sonido, obviamente. Entiéndeme que yo después de Timbiriche era mi primer show ya sola, ¿no? Y luego presentar mi primer disco como solista después de cinco años, ¿no? Pues cuando llegué a la casa, me dijo, Beto, oye, ¿cómo te fue? Y me puse a berrear, ¿no? Que Beto volteó y dijo, ya se le cayó a esta la presentación del disco, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Le dije, no, nada. Es que no puedo del nervio. O sea, no puedo. No puedo y no voy a ir. Así que arréglalo. Habla y di que no voy. A ver, Edith, ¿cuántos años llevas casada? Ocho. Voy para nueve. El bebé, tu hijo, ¿cuántos años tiene? Ocho. Trabajas todos los días con promoción y toda onda se enfriega. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. Las mujeres somos bien envidiosas. Seguro hay muchas mujeres que dicen, cuando te está yendo bien y cuando trabajas y todo, dicen, ay, sí, pero seguro en su casa debe ser su matrimonio un caos y deja el hijo descuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nosotros sabemos que son mentiras, ¿ok? Sí. Diles tips a todas esas mujeres. Por ejemplo, no sé por qué pasa que me choca, que se casan, a la edad que se casen, así sea 15 años, a la hora que se casan, muchas se dejan engordar, se descuidan, etcétera, etcétera. Dales tips de cómo mantienes a tu marido enamorado. Siento que muchas veces no estás en tu casa. ¿Cómo le haces con tu hijo? ¿Y cómo le haces físicamente? Tú, tú, dice Yolanda. No, fíjate que realmente, por ejemplo, Beto y yo hemos tenido así etapas donde ya no nos soportamos, no nos queremos ver, pero son etapas muy sanas, porque yo creo que ahí es cuando más valoras con la persona con la que estás. Con Beto soy mucho más directa. O sea, con Beto en el momento en el que me nace decirle, oye, te quiero mucho, te le digo, te quiero mucho, y mi vida, y le doy un beso, pero soy cero, ay, así la miel, y esas cosas a mí no me gustan. Más que nada eres honesta, se tienen confianza, y con eso ha funcionado. Sí, es que a mí no me gusta ni ser así con una persona, ni que sean conmigo. O sea, odio a la gente que, bueno, no me hubiera podido casar con Beto, vaya si hubiera sido así todo... Meloso. Híjole, no, cero meloso, cero. Ah, ¿qué dices? ¿Tubo? Ah, ¿tubo? Todas las noches yo le hago tubo y me hace tubo. No, 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 no es cierto. Muy bien, llevan una vida muy sexual, muy plena. No, 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 no es cierto. ¿Y de qué cosas te... Ahora no me gusta hablar de intimidades, tampoco así, ¿no? Pero me acabo de comprar un de DJ.